Buenos días seguidores, otro video muy interesante sobre una pregunta que me hacen mucho aquí en la clínica y la pregunta es, ¿qué produce el sonido cuando se ajusta la columna o las extremidades? Existen dos distintos sonidos producidos por las coyunturas del cuerpo, una se llama cavitación y la otra se llama crepitación. Este video se trata de cavitación. La crepitación es un crujido que se escucha muchas veces en el cuello o cuando mueves la rodilla o la muñeca, se siente como arena, eso se llama crepitación y eso muchas veces significa un desgaste de la coyuntura, de los ligamentos, de la cápsula articular. Este video se trata de la cavitación y la cavitación es el sonido que se escucha, por ejemplo cuando abres un refresco, el pop, ese mismo proceso funciona adentro de una coyuntura, cualquier coyuntura del cuerpo. Las coyunturas del cuerpo como las muñecas y los codos y los hombros y las rodillas, esas coyunturas son igual que las coyunturas que tiene la columna. Hay unas superficies que se llaman las facetas y es donde la vértebra superior conecta con la vértebra inferior y esa coyuntura ahí donde los dos huesos se unen, tienen cartílogo, Highland Carbage se llama, que también tienen una cápsula y adentro está el líquido sinovial y desuelto en el líquido sinovial está el gas nitrógeno. Y cuando uno ajusta la columna o truena la espalda como se dice, comúnmente el nitrógeno se escapa de forma líquido y hace el sonido pop igual que cuando abres un refresco, pero en el refresco es dióxido de carbono, lo que está dentro del líquido y se libera en el aire y causa el famoso pop o crack. Cuando una coyuntura se ajusta, el sonido que produce que es, ya hablamos que es la cavitación, es un sonido normal y no significa ninguna patología. Otra pregunta muy común que me hacen es si esos crujidos a largo plazo, si le hacen daño a la coyuntura y han hecho muchos estudios científicos donde siempre demuestra lo mismo, que no causa ningún daño en la coyuntura. Acuérdese que un ajuste giropráctico se hace de alta velocidad y bajo impacto y no causa ningún daño en las articulaciones de la columna.